¡Suscríbete! Estas cosas no pasan aquí. Saluda porque estás en YouTube. ¡Me hizo serio! ¡Me lo vas a dar todo! ¡Todo! ¡Todo! ¡Quiero mi puto dinero! ¡Lo he cogido! ¡Lo he cogido! No sé, no lo he cogido. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Apague el motor y baja del coche. ¿Con quién está hablando? Te consigo todo lo que quieras, por favor. Déjalo llevarlo al hospital. ¿Por qué quiere hacer explotar el coche? Carlos, ¿qué está pasando? Carlos, he venido a ayudarte, ¿vale? Te pido, por favor, que no hagas ninguna tontería. ¡Todo! 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 No te puedes cargar a un tío si no estás totalmente seguro. La vida de esa niña está en peligro por culpa de ese chala. Y si le pasa algo, va a ser tu responsabilidad. ¡Apá, entiende el coche! ¡No, Carlos! ¡No! ¡Apá, todo el tuyo! Si me he levantado cada mañana en los últimos dos años, ha sido solo para vengarme de todos vosotros. ¡Gracias! 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 Gracias.